¿Quieres saber por qué estudiar turismo rural sostenible e intercultural en la Universidad de Amauta Iguasi? Con esta carrera crearás oportunidades de subsistencia para las comunidades locales a través de mecanismos que promuevan la interculturalización, sensibilización y respeto a la diferencia cultural. A la vez, esta carrera te dará la posibilidad de mostrar a los territorios como espacios de convivencia y respeto al medio ambiente y a la diversidad cultural. Nuestra carrera tiene una duración de cuatro años y la modalidad de estudio es híbrida, lo que significa que recibirás clases virtuales y trabajarás de manera presencial en proyectos en territorio, desafíos comunitarios de acuerdo al lugar en el que vives. ¿Qué esperas para obtener tu licenciatura en turismo rural sostenible e intercultural por la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta Iguasi? Para más información visita de la Havita, Amauta Iguasi? Para más información visita su 최대ación a un